Los núcleos urbanos de bienestar emocional me han ayudado a atender y aceptar que las decisiones de otras personas no están en mi control. Es precisamente por eso que no tienen por qué afectar mi felicidad. Soy yo el único que decide y tiene el poder de ser feliz. Me han ayudado a tener una vida mucho más plena en cuanto a mis emociones. Ahora soy una persona que puede tomar decisiones y traza objetivos puntuales en la vida. He aprendido a canalizar mis emociones, he aprendido a conocerlos, a aceptarlos, respetarlos y transformarlos en fortalezas. Evidentemente desde el tratamiento yo les puedo decir que soy una mujer completamente diferente, una mujer mucho más feliz, mucho más plena. Me han ayudado mucho a sentirme bien y a sentirme en paz conmigo mismo. Me han ayudado a saber perdonarme y a saber ordenar mis pensamientos, a saber guiarlos. Me han ayudado a valorarme como mujer, como persona, como ser humano. A enfrentar mis emociones, tristezas, enojos e impulsos. A quererme a mí misma, sobre todo a sonreír y a disfrutar los momentos que me regala la vida. Y sobre todo a ser más feliz. Me han ayudado a ser más feliz, a manejar mis emociones, a crecer como persona y sobre todo a estar bien conmigo. Muchas gracias por la ayuda y por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!